¡Traude! 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 Esta cierra que se da en este momento son aproximadamente 8.44, es con motivo de que están en desacuerdo participantes de otras planillas que participaron en el consejo, en las elecciones para consejos y están obviamente en desacuerdo después los resultados que dieron. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bras! 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 Disculpame pero yo no tengo nada que ver Vienen? Son las molestias de eh... los conductores de las combis, obviamente. ¡Traude! 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 ¡Fuera Juárez!